De verdad, no exageramos cuando les decimos que esto está forrado de vidrio, o sea, miren, no me imagino a alguien caminando descalzo en esta arena. Hola amigos, wow, hoy sí que hace mucho, mucho frío y como pueden ver este lugar está de lo más desolado. Aunque no lo crean, nos encontramos en la ciudad de Nueva York, en las afueras, en la mera periferia, lo que vendría siendo aún el barrio de Brooklyn. La razón por la cual hemos viajado más de una hora desde donde están todos los lugares turísticos es porque en esta ocasión, en este video, iremos a explorar la bahía del caballo muerto. Un lugar de lo más interesante, de lo más flipante, posiblemente un poco tenebroso, que se trata de una playa que está compuesta en su mayoría de basura, de botellas de vidrio rotas y como su nombre lo dice, de huesos de caballo muerto. La historia la contaremos una vez que estemos ahí, si es que la encontramos, pues aparentemente no es la cosa más sencilla dar con ella. Verán, tienes que salir de la ciudad como tal, manejar hasta que los emblemáticos rascacielos de esta ciudad desaparecen, sentirte cada vez más solo, cada vez existen menos calles. Y llegamos hasta este parque que se llama Floyd Bennett Field. Y esto combinado con el hecho de que estamos casi a cero grados, ocasiona que el frío se sienta muchísimo. Vaya, no nos estamos sintiendo congelados por el simple hecho de que es de día, hay buena luz de sol, no hay muchas nubes a nuestro alrededor. Ok, suficiente introducción, suficiente contexto. Vayamos a buscar aquella bahía del caballo muerto. No podemos dejar que el frío nos detenga. Tenemos que buscar una aventura con un alto grado de epicidad. Vamos a darle. Estamos teniendo problemas para encontrarla. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que ya el suelo ya es arenoso, vaya. Entonces, por supuesto que ya por aquí debe ser playa, pero ¿cómo vamos a entrar para allá? Hay mucho árbol. No creo que sea tan extremo el camino, debe haber otra manera de llegar. Nos encontramos con esta señal que decía en internet que era la referencia. De hecho, ahí ya estoy viendo agua. Obviamente, ahí ya debe de comenzar la playa. La veo. Veo la playa. Es por ahí. Lo hicimos. Éxito. Llegamos a la playa. Wow, que déjenme decirles, esta es la playa menos agradable que he visto en mi vida. Sumamente contaminada. Botellas de vidrio rotas por doquier. No me imagino a alguien caminando descalzo en esta arena. Sería una mala decisión, una misión imposible. De hecho, me parece sumamente interesante que mientras camino, puedo escuchar como mis pies rompen cientos, tal vez miles de restos de botella. Me parece fascinante mencionarles también que en cualquier playa tienes el mismo sonido. La marea viene, la marea se va. En esta playa, eso se combina con el sonido de pedazos de vidrio chocando unos con otros. Wow, si creían que ahí atrás había mucho vidrio, sorprendanse. Aquí sí hay muchísimos. ¡Qué impresionante! Esta playa es mitad arena, mitad botellas de vidrio. Wow, qué horror. Es una escena desagradable, un tanto triste. Seguramente se están preguntando cómo es que esta playa llegó a estar en un estado tan deplorable. Y créanme, la historia es sumamente fascinante. Ted Horse Bay, o la bahía del caballo muerto, como se traduciría al español, obtiene su nombre a mediados de 1800. Cuando rodeando esta playa estaban más de dos docenas de plantas procesadoras de caballo. ¿Qué es una planta procesadora de caballos? Tal vez se estén cuestionando. Como su nombre lo dice, no nos compliquemos, un lugar donde caballos muertos eran procesados. Pongámonos en contexto, estamos hablando de 1800. La industria del automóvil aún no había explotado. Y la mayoría de los habitantes de Nueva York se transportaban en carretas movidas por caballo. Esto significa que en toda esta superficie habían cientos, miles de caballos muertos al año. ¿Qué se hace con los cuerpos de tantos animales sin vida? Intenta sacarles el mayor provecho. En estas plantas procesadoras lo que se hacía es que se buscaba darles un uso a cada parte de su cuerpo. Y elaboraban con ellos pegamentos, fertilizantes, alimentos para otros animales. Y ciertas partes de sus cuerpos, en su mayoría huesos, no tenían ningún uso. Así que simplemente los desechaban en el agua y la marea hacía que llegaran hasta la orilla. Y toda esta superficie, toda esta playa se veía constantemente tapizada por huesos de caballo. ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Vaya dato perturbador! Bueno, ¿qué tienen que ver todos los caballos sin vida con el tremendo problema de contaminación que hay? Pues el tiempo pasó con el paso de los años, más y más automóviles eran utilizados. Menos personas utilizaban a los caballos como un método de transporte. Así que empezaron a cerrar las plantas procesadoras hasta que quedaron muy pocas y eventualmente ninguna. Por mucho que intentaron limpiar toda esta superficie, toda esta planta, sigue estando en un sitio bastante incómodo en el que llega basura de todas partes de la ciudad de Nueva York. Es por ello que resulta de lo más normal encontrarnos con teléfonos oxidados, zapatos viejos, lanchas abandonadas, hieleras, llantas y botellas de vidrio. Muchísimas, cientos, miles, decenas de miles de ellas. Se tiene inclusive la creencia de que muchas de las botellas que aquí vemos tienen más de 100 años de existir. Vamos a dar una caminata por la playa a ver con qué nos encontramos. Estoy seguro que nos podemos encontrar con mucho más que simplemente vidrio. El simple hecho de dar una caminata por un lugar tan bizarro, tan inusual, me resulta algo fascinante. Ya me puse mi gorrito porque está tremendo este frío. Escogimos una mala temporada para venir, demasiado frío, demasiado viento, pero esto no va a impedir que exploremos. Siento las manos congeladas, Yayo. ¿Cómo te sientes? O sea, mi mano ni siquiera la puedo abrir de lo morada que está. Y eso que hay solecito y todo, ¿no? Este es el día menos agradable que he tenido en la playa. Sin exagerar. De verdad, no exageramos cuando les decimos que esto está forrado de vidrio. O sea, miren, no hay ni una pulgada en la que tú digas, ah, ahí no hay vidrio. Algo que llama mucho mi atención es que nos podemos encontrar con botellas que tienen formas de lo más inusuales. Esto, por ejemplo, ni siquiera sé de qué sea como alguna loción, algún perfume. Botellitas mini, todas llenas completamente de arena. Esto es un depósito muy cañón de basura. Nos encontramos como con baterías de auto viejas, todo tipo de plásticos, llantas masivas que llevan aquí tal vez años. Está sumamente enterrada. Pero eso no impide que ciertos patos puedan venir a nadar y ser felices. Ciertas gaviotas venir a echar una voladita. Te puedes encontrar de todo, hasta el cuerpo de una gaviota muerta. Y lo que está sumamente preocupante es que no es solamente una pequeña playa. Es una enorme, tremenda superficie. Realmente es un problema grande de contaminación para esta ciudad. Esto de aquí, sobre lo que estamos parados... No tengo idea de qué sea. Podemos ver muchísimo pedazos de metal oxidado. Que me resulta interesante imaginarme de dónde provienen. Tal vez de algún barco que se hundió y se fue desarmando con el paso de los años. Esto, por ejemplo, que solía ser parte de un plato de una abuela que le cocinaba con amor a sus nietos. Timothy lo rompió. Sufrió un tremendo regaño por eso. Estuvo castigado un mes. Todo ese tipo de recuerdos se pueden encontrar en la bahía. Chequen toda esta masiva estructura de metal oxidado. ¿De qué sería parte esto? ¿De un refrigerador? No sé, no sé. De verdad hay tantos desechos acumulados aquí. El escape de un bochito. El escape del bochito es este. Otra llanta. Este es el pedazo de un excusado roto. Esa botella se ve vieja. ¿Te imaginas que sea? Yo creo como de un barco pirata. Tenía aquí algún brebaje. Un brebaje. Ajá, el ron. Checa, si no tiene un mensaje. Tal vez podemos salvar una vida. ¿Te imaginas? Wow. ¿Qué giro tan épico tomaría esto? Que salvamos la vida de un náufrago. No quiero prometer nada. Pero creo que me encontré un pedazo de hueso. Ajá. Sí. No sabemos bien qué sea. Tal vez sí podría ser un pedazo de hueso de caballo. Está interesante pensar que si sí es un hueso de caballo. Esto lleva aquí más de 150 años. Piensa tan solo en estos frascos que estoy parado. ¿Cuántas mermeladas deliciosas existieron algún día? ¿Cuántos exquisitos brebajes de algún pirata? ¿Cuánta leche que niños sirvieron sobre sus crujientes cereales? Y ahora está aquí simplemente existiendo, contaminando. Sin ningún uso positivo para nadie. De hecho un uso muy negativo para el planeta. ¿En qué momento llegamos a este punto? Eso es lo que me hace reflexionar. ¿En qué momento hemos llegado hasta el grado en que tenemos una playa? Que podría ser una atracción turística. Podría ser algo bonito. Sumamente contaminada. Y que por supuesto que todo mundo prefiere esconder. ¿Ustedes vieron lo complicado que fue llegar hasta aquí? Y estoy seguro que rincones como este existen en todo el mundo. Rincones que a nadie le favorecen. Que a nadie le resultan agradables. Y simplemente optamos por enterrarlos. Por esconderlos. Que nadie se entere. Que nadie sepa. Y aunque no se los niego. Lugares así me parecen interesantes. Me parecen fascinantes. También me resultan de lo más tristes. Ver un paisaje que podría ser tan bonito. Simplemente destruido. Por la negligencia de todos nosotros. Es algo triste. Es algo que me pone a recapacitar. Una clara muestra de la contaminación ante nuestros ojos. Y bueno amigos míos. Así es como nos retiramos de esta playa. Dead Horse Bay. La bahía del caballo muerto. Un lugar que vale la pena venir a visitar. De verdad este lugar es ridículo. En muchos aspectos. Venir a verlo con tus propios ojos. Es toda una experiencia. Espero que se las hayamos transmitido. Apropiadamente. A través de este video. Amigos míos. Muchas gracias por haberme acompañado. En una aventura más. Una aventura vaya que muy muy fría. No puedo ni siquiera extender bien mis manos. No estoy exagerando. En verdad espero que les haya gustado. Que la hayan disfrutado. Que les sirva un poquito para reflexionar. Que les haya enseñado algo nuevo. Y como siempre. Nos vemos en unos días. Con un video nuevo. Adiós. Pimpollo. Adiós.